Hoy se confirmaron cinco muertes por coronavirus en todo el país y de esta manera ya son 42 las víctimas fatales. En tanto, se registraron 88 nuevos casos y hay en total 1.353 infectados. En la ciudad el número total de casos es de 373, mientras que hay otros 338 en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Los bancos abrirán sábado y domingo y habrá pago segmentado. Los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán ir a cobrar por caja solo en el día correspondiente, según su último número del DNI. La medida fue decidida por el presidente Alberto Fernández luego de que hoy, en pleno aislamiento obligatorio, hubo filas de varias cuadras en puertas de muchos bancos, sobre todo en el conurbano bonaerense. El gobierno amplió el listado de actividades y servicios considerados esenciales, incluyó a las actividades vinculadas a la construcción, la minería, la fabricación de maquinaria agrícola, el comercio exterior, mutuales y cooperativas de crédito, entre otras. A partir de hoy, las personas que están incluidas en estos rubros deberán tramitar el certificado único para circular. Esta noche llegan 140 argentinos desde Perú. Arribarán en dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea. Los pasajeros estaban varados en Cusco a causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Se trasladaron hasta Arequipa para tomar los vuelos. La mayoría de los argentinos varados en ese país tienen pocos recursos económicos. Europa supera las 40.000 muertes por coronavirus. Por segundo día consecutivo, España registró 900 fallecidos y superó a Italia en número de víctimas y contagios. Francia y el Reino Unido tuvieron el pico máximo de muertes en 24 horas. Estados Unidos contabilizó 1.169 decesos en un solo día. La cifra diaria de fallecidos por el COVID-19 más alta del mundo. África no es un laboratorio. Dos referentes del fútbol mundial, Didier Drogba y Samuel Eto'o, desaprobaron la iniciativa de médicos franceses de vacunar a la población africana para testear una posible cura contra el coronavirus. Los exjugadores agregaron que es inconcebible aceptar esto. En la jornada de hoy se confirmaron 88 nuevos casos de coronavirus en todo el país. El acumulado da un total de 1.353 pacientes con COVID-19. La ciudad de Buenos Aires sumó 28 casos en territorio bonaerense. Se registraron 22, 14 en Córdoba. Hay 8 en Chaco y otros 8 en Santa Fe. En tanto, entre Ríos y Mendoza sumaron dos pacientes, mientras que Tierra del Fuego, San Luis y Neuquén confirmaron un caso. Y son 42 los fallecidos por coronavirus en nuestro país y más de 80 pacientes permanecen en unidades de cuidados intensivos. En las últimas horas murieron una mujer y dos hombres en la provincia de Buenos Aires. Más temprano, dos hombres fallecieron en Chaco y Mendoza. De los tres fallecidos en la provincia de Buenos Aires, la mujer tenía 54 años, vivía en la localidad de San Miguel y tenía factores de riesgo asociados. Los otros son dos hombres, uno de 87 y otro de 72 años. Otra de las víctimas fatales es el dibujante e historietista Juan Jiménez, de 76 años. Él residía en Barcelona, pero había regresado a Mendoza, su provincia natal, y fue internado el día 16 de febrero. Además, en Chaco falleció un médico y funcionario de 60 años y en esa provincia ya hay 7 muertos por coronavirus. El Ministerio de Salud de la Nación informó que crece la tendencia de transmisión comunitaria del coronavirus y pidió que quienes vuelvan del exterior y sus convivientes cumplan con el aislamiento. Además, se adelantó que planifican una salida de la cuarentena realista, es decir, con la incorporación a la vida cotidiana de las medidas de prevención, higiene y distanciamiento social. Estamos planificando una salida gradual, una salida escalonada, una salida cuidadosa, siempre protegiendo a los mayores de 60 años, a las personas que tienen condiciones de riesgo con este distanciamiento físico y no social. Y esta salida tiene que ser organizada y tiene que ser realista. El Ministerio de Salud también informó que desde que se registró el primer caso de COVID-19 en la Argentina es la primera vez que el número de infectados relacionados con viajes es inferior al 50% del total. Además, se detecta transmisión comunitaria en el área metropolitana de Buenos Aires, en Chaco y en Tierra del Fuego y transmisión en conglomerados en las ciudades de Santa Fe, Capital, Rosario, Rafaela, Córdoba, Capital, Altagracia y Río Cuarto. Luego del desborde en los bancos por la gran cantidad de filas para cobrar jubilaciones y asignaciones, el Banco Central dispuso que a partir de este sábado los bancos atiendan exclusivamente a los jubilados. Amplió además el horario de servicio en dos horas por día y se unificó la jornada de apertura y cierre en todas las provincias. Luego de la reunión en Olivos, en las que asistieron el director ejecutivo de ANSES, Alejandro Banoli, y el presidente del Banco Central, Miguel Pese, se dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 9 a 16 horas exclusivamente para atender a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados en 0 y en 1. El domingo será para los números terminados en 2 y 3 y el lunes 4 y 5, el martes 6, 7, 8 y 9. Y hoy las entidades bancarias volvieron a abrir sus portazas después de varios días cerrados por el aislamiento obligatorio para prevenir el avance del coronavirus. La fila empezó en la puerta y cuando pasaron las horas, una, dos, tres y hasta cuatro cuadras de personas. En algunos lugares la situación se convirtió en un caracol alrededor de la manzana, todos aglomerados. Aunque la recomendación era no salir de casa, desde muy temprano miles de personas se movilizaron a los bancos para cobrar sus ingresos, pensiones y asignaciones sociales. La mayoría eran adultos mayores, algunos muy pocos, respetando el distanciamiento social, el resto amontonados y con una distancia de menos de un metro. Me gasté el último que tenía en medicación porque yo tengo muchos problemas de salud y estoy muy medicamentada y tengo insuficiencia renal crónica y me cuesta estar parada. Pero como no tengo la tarjeta de débito, la pedí, pero no me llegó. En uno de los bancos se podía ver personas cansadas, enojadas y varias con malestares físicos, esperando a ser atendidas por alguno de los seis cajeros habilitados de los dos existentes para recibir sus haberes y así regresar a casa. De las cinco de la mañana, le pedimos permiso para entrar al baño, no nos dejaron, no me dejó entrar, ni a mí ni a la otra señora. Porque a mí me dijo, no, si te dejan entrar, no, no te dejan. Me tuve que recorrer por acá, nadie te dejaba entrar al baño, en las vías fui. Y es una vergüenza lo que hacen con la gente, no tienen vergüenza. Por el caos que se generó, las entidades financieras abrirán mañana sábado y el domingo también, a pedido del Banco Central, para poder así seguir pagando las jubilaciones y las asignaciones sociales. Cerca del horario de cierre, un policía de la ciudad escoltó el final de la fila y las autoridades decidieron que atenderían a todos los que habían llegado hasta las 15, aunque eso significara tres horas más de atención, en un día caótico, en el medio de la pandemia del coronavirus. Antes de la reunión con el presidente, el titular del ANSES, Alejandro Banoli, aseguró en una entrevista que era previsible que hubiera mucha fila en los bancos, aunque según él, el 70% de los beneficiarios que cobran jubilaciones y asignaciones tienen tarjeta de débito para retirar en los cajeros automáticos. El presidente del Banco Central, Miguel Pérez, aseguró que no esperaban tal desborde de la situación. Lo que se pensó es que abriendo las sucursales bancarias duplicábamos la cantidad de bocas sobre las cuales se podía retirar dinero y esto ni aún así dio abasto. El presidente, desde muy temprano a la mañana, me llamó muy preocupado por la situación. ¿Estaba enojado el presidente? Sí, pero ¿y qué le parece? Además, el gobierno amplió el listado de actividades y servicios considerados esenciales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el próximo 12 de abril. La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Las ocho nuevas actividades exceptuadas que volverán a funcionar serán la venta de materiales e insumos de la construcción provistos por corralones, la actividad forestal y minera y los servicios de mantenimiento y fumigación, las curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Actividades vinculadas con el comercio exterior. Son exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales. También la producción y comercialización de combustible nuclear. Por último, las mutuales y cooperativas de crédito y la inscripción, identificación y documentación de personas. La entrada en vigencia de este anuncio se vio reflejado en el aumento del caudal de tránsito vehicular en las principales avenidas de la ciudad y en sus accesos. Hoy se cumplen 14 días de cuarentena obligatoria y fue una de las jornadas con más tránsito desde que rige el aislamiento social. El presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde en Olivos con la cúpula de la CGT en medio de la preocupación que tienen los gremios por la situación económica y eventuales despidos. Luego del encuentro, Héctor Daer, secretario general de la CGT, señaló que la idea es volver paulatinamente al trabajo después de las Pascuas. Para eso se creará un comité de crisis junto con empresarios, sindicatos y sanitaristas para analizar la situación económica y social durante la cuarentena y definir así los sectores que irán reanudando gradualmente las tareas para normalizar la actividad. Y más temprano, el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a representantes de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios con el objetivo de analizar la situación del sector comercial durante el aislamiento social obligatorio. La institución, representada por Jorge Di Fiori y los vicepresidentes Eduardo Eurnequian y Alberto Grimoldi le presentaron una serie de propuestas en torno a dos ejes. El primero, relacionado a la posibilidad de establecer un aislamiento social selectivo que permita un regreso paulatino a la actividad. Y el segundo, tiene que ver con medidas de apoyo financiero impositivo a las empresas. Con respecto al regreso paulatino de la actividad, se propuso la autorización de tareas presenciales solamente a trabajadores, fuera de los grupos vulnerables. El establecimiento de horarios especiales para evitar la generación de horas pico en los medios de transporte y la flexibilización de las restricciones que afectan la logística del comercio electrónico. En cuanto a las medidas de apoyo financiero impositivo, se propuso el otorgamiento de un préstamo instantáneo y directo a tasa cero que se acredite en las cuentas sueldo de los trabajadores. Exención del 100% del pago de contribuciones patronales de los sueldos de marzo y de abril. La postergación también de los vencimientos de impuestos que operaban en abril y la suspensión de dos meses de todos los regímenes de recaudación anticipada. El ferrocarril Belgrano Sur brinda un servicio de emergencia hasta nuevo aviso por un caso sospechoso de coronavirus. Los empleados que presentaban el servicio originalmente están en aislamiento obligatorio hasta que se confirme si una enfermera que les realizó controles tiene o no COVID-19. Después de varias horas de cancelación de viajes, tres trenes argentinos dispuso un servicio de emergencia con frecuencia de 50 minutos entre cada tren. La línea tiene tres ramales. Buenos Aires, González Catán, Tapeales, Marinos del Crucero, General Belgrano y Puente Alsina, Aldo Bonzi. Hay 1.833 casos confirmados de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Flores, Lugano y Barracas son los barrios más afectados y reúnen casi el 50% de los casos, aunque hay enfermos en todas las comunas. En el país existen casi 3.000 casos, de los cuales 2.000 podrían ser autóctonos. El biólogo especialista en mosquitos del CONICET, Nicolás Schweigmann, calificó el brote como una epidemia. Y desde hace un mes que hay casos autóctonos y vienen aumentando casi exponencialmente. No, no, estamos en una epidemia muy muy fuerte. En toda la zona sur, principalmente en la ciudad, o sea, en la zona hacia el Riachuelo y hacia la General Paz, por la zona del Inier. Esta noche llegarán desde Perú 140 argentinos que quedaron varados en Cusco por las restricciones impuestas ante la pandemia de coronavirus. Arribarán en dos aviones, Hércules, de la Fuerza Aérea Argentina. Y además, te mostramos cómo se prepara el Hospital Muniz para enfrentar el avance del coronavirus. Quédense porque estos y otros temas están aquí, en Instantes, en Noticias a las 20.30. Controlar el virus es una responsabilidad de todos. Es momento de cuidarnos. Quédate en tu casa. En el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. En la ciudad hay miles de mayores de 60 años. Son nuestros tíos, padres, abuelos. Y hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios. Mayores Cuidados. Se trata de hacerles las compras, llevarles medicamentos o simplemente llamarlos por teléfono. Ellos nos cuidaron antes. Ahora es nuestro turno. Sumate al programa en buenosaires.gov.ar barra mayores cuidados. ¡Vamos Buenos Aires! Reconocidas personalidades del mundo empresarial, la ciencia y la academia se dan cita en Magistrales. Estamos cambiando del capitalismo al talentismo, ¿no? El talento es la nueva moneda, no es el Bitcoin. Historias de vida con un denominador común. La pasión por emprender. El emprendimiento es como el amor, es querer sin forzarlo. Y una pasión y un propósito. Magistrales con Karina Alonso Piñeiro. Domingos a las 22, Canal de la Ciudad. En nuestra ciudad, el Hospital Muñiz se prepara para el pico de contagios de COVID-19, que según el Ministerio de Salud porteño será durante la segunda quincena de mayo. El Muñiz fue uno de los primeros en alojar pacientes con coronavirus y se prepara para lo que viene. Primero lo que se hizo es programar una estrategia para la cual ahora se está aplicando. Todos sabemos que esta enfermedad cambia día a día, así que lo que hacemos es revaluar si lo que aplicamos y lo que instituimos en forma continua, si es adecuado para la situación que se presenta. El hospital cuenta con dos pabellones aislados donde se interna a los pacientes confirmados de COVID-19 y a los casos sospechosos. Tenemos dos unidades principales donde se internan los pacientes. Una es de aislamiento para casos sospechosos y la otra es de aislamiento para casos confirmados de COVID-19. En la de sospechosos hay, quedarían dos camas, pero estamos a la espera del resultado. Y todo esto es un aprendizaje constante para los médicos. Específicamente estoy hablando, hay dos médicos de la terapia intensiva que hicieron dos videos, uno con errores, como que había un supervisor en donde le marcaba cuáles eran los errores, que eso está bueno, ver los errores es una forma de enmendarlos. El que no ve el error no lo puede enmendar nunca. También están alertas para protegerse ellos mismos del virus. Este es un hospital con experiencia, realmente la mayoría de los trabajadores tienen experiencia en epidemias. Tenemos trato con pacientes que son infecciosos, por ejemplo la tuberculosis. Estamos en contacto permanente y desde el inicio de la pandemia de la HIV-Sida. Y bueno, sabemos cómo cuidarnos. Se espera que la cantidad de camas dedicadas al COVID-19 se amplíe en los próximos días. En las próximas horas llegarán al país 140 argentinos que estaban varados en Perú a causa de las restricciones impuestas ante la pandemia de coronavirus. Arribarán en dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea. En el marco de la segunda etapa de operaciones especiales para repatriar argentinos, el gobierno envió a la ciudad de Arequipa dos aviones Hércules C-130. Los vuelos arribarán con pasajeros que estaban varados en Cusco. Cancillería informó que la situación en Perú es prioritaria porque la mayoría de los argentinos tienen muy pocos recursos económicos y además fueron maltratados por los habitantes y la policía del lugar. Y por otra parte, la Administración General de Puertos elaboró un protocolo de actuación para los buques que llegan a Buenos Aires, tanto para los de carga como también para aquellos que transportan pasajeros en cruceros. 72 horas antes de ingresar deberán presentar una declaración marítima de sanidad. Si durante la estadía se informara algún caso sospechoso, el barco deberá cumplir todas las operaciones y se dará intervención a la Prefectura y Sanidad de Frontera. La resolución también establece que los pacientes evacuados podrán ser trasladados a establecimientos médicos de la ciudad. Y a menos de un día de la detención de un micro con extranjeros provenientes de la provincia de Jujuy, un colectivo de Mendoza fue interceptado en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Un grupo de pasajeros tiene vuelos de repatriación programados, mientras que el resto está siendo inspeccionado para constatar datos y destino. El micro proveniente de Mendoza atravesó cuatro provincias y llegó a la ciudad de Buenos Aires con dos choferes y 51 pasajeros. 27 son oriundos de Italia, España, Canadá, Portugal, Eslovenia y Alemania. Personal del SAME revisó a los pasajeros y comprobó que ninguno presentaba síntomas compatibles con coronavirus. Algunos de los extranjeros habían arribado a Mendoza antes de la declaración de la pandemia y buscaban llegar a Ezeiza para ser repatriados a su país natal. Europa supera los 40.000 muertos por coronavirus. Por segundo día consecutivo, España registró más de 900 fallecidos en 24 horas y el número de mortes llega a 11.000. El país también superó a Italia el número de contagios con 117.000 casos confirmados. Italia, mientras tanto, mantiene una tendencia a la baja en nuevos infectados con un promedio de 2.000 contagios diarios. El Reino Unido y Francia registraron su pico máximo de muertes en 24 horas. El gobierno francés confirmó más de 6.000 fallecidos por coronavirus. Estados Unidos registró la cifra diaria más alta de muertos por COVID-19 en el mundo, con 1.169 víctimas en 24 horas. El país contabiliza más de 200.000 contagios y supera las 7.000 muertes mientras aumenta el desempleo y el malestar con los gobernadores que no tomaron medidas de aislamiento. ¿Qué pasó con Nueva York? Tuvo su pico de muertes con 562 en un solo día y más de 10.000 nuevos infectados. El gobernador Andrew Cuomo le pidió al gobierno federal que ayude a Nueva York mientras la ciudad está en crisis y la gente se va a morir por falta de recursos. Por el aumento de muertes por coronavirus en Brasil subieron un 30% los entierros en cementerios de San Pablo, el más grande de América Latina. Además se reforzó con más de 200 empleados la red de cementerios municipales. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro, tras haber moderado su discurso, volvió a criticar al ministro de Salud y sugirió que los menores de 40 años deberían salir a trabajar. Brasil registra más de 9.000 contagios y superó las 300 muertes por COVID-19. Los ex futbolistas africanos Samuel Eto'o y Didier Drogba se manifestaron en contra de los médicos franceses que propusieron probar una vacuna en África. En Instagram, Eto'o escribió, no son más que basura, África no es el patio en donde se puedan jugar. Y acompañó la frase con un video donde se ve a los médicos en la televisión francesa proponiendo probar una vacuna BSG en África para testear su capacidad de cura del coronavirus. Por su parte, Drogba calificó de inconcebible la idea y pidió que no usen a los africanos como conejo de indias. Diego Maradona le comunicó a los dirigentes de Gimnasia Esgrima de la Plata que está dispuesto a resignar una parte de su sueldo mientras dure la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por su parte, Talleres anunció que también recortará el salario de sus jugadores, como lo hizo Lanús, Estudiantes y Racing. El presidente del club, André Fassi, señaló que cobrarán todos los jugadores que tengan un salario de hasta 150.000 pesos. El resto recibirá la mitad. Momento de conocer cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos, 18 grados y un cielo despejado. Aparecen algunas nubes durante la madrugada sin grandes cambios en la temperatura. El momento más frío del día será el amanecer con 15 grados. Estará soleado y la térmica ascenderá con el avance de la mañana. Por la tarde, agradable y soleado con 26 grados de térmica y sin nubes en el cielo. Por la noche, seguirá despejado y con una media de 21 grados. El domingo, el tiempo será similar, pero con algunas nubes. Mínima de 16 y máxima de 26. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. El lunes, más noticias a las 20.30, por supuesto. A las 22 nos reencontramos aquí en la pantalla del canal de la ciudad, haciendo hoy nos toca la noche para tener todo el análisis de la información.